¡Madre mía! ¡Esto ni los americanos! ¡Esto marca España, pero con M16! ¡Toma ya! ¿Oye, mis padres? Un adolescente. Enraquillo. Tímido. Tímido. Nuestro hijo estaba siempre encerrado en la habitación, pero pensábamos que estaba jugando al ordenador. Pero no uno piensa que es un criminal. Y luego, lo ves en la tele con un fusil disparando. ¡Madre mía! ¡Esto ni los americanos! ¡Esto marca España, pero con M16! ¡Toma ya! ¿Coño, mis padres? Un adolescente. Enraquillo. Tímido. Tímido. Nuestro hijo estaba siempre encerrado en la habitación, pero pensábamos que estaba jugando al ordenador. Pero no uno piensa que es un criminal. Y luego, lo ves en la tele con un fusil disparando, con 60 personas encerradas. Y ves que es como sus hijadistas. Blanco. Es que ya no es tu hijo. Por favor, no lo hayas hecho. Para mí... Para mí es como si estuviera muerto. El banco. Acabamos de escuchar el impactante testimonio. Los padres brotos de dolor. Dejo al profesor que nada te notizas externas. Los padres brotos de dolor. Dejo al profesor que nada te notizas externas. Pero también había dicho que quería un atraco blanco. Sin sangre. Sin violencia. Dejo al profesor que nada te notizas externas. 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 Gracias.